Porque vienen así a aprender y confían en la persona que está enfrente, en lo que les está enseñando. Entonces yo siento que ellas como alumnos siempre, ellas como mujeres, como jóvenes, pues van a mantener su respeto también hacia sus profesores, que es una autoridad. Lo mismo espera uno de esta parte. Entonces yo lo que vengo a decirles es, te puede pasar, a lo mejor no te estás dando cuenta, pero si el maestro ya te está hablando que estás guapa, que le gustas, aguas. Aguas, porque a mi hija desde un principio el maestro le decía que si mi hija le pagaba con cuerpo mático y me decía a mi hija, en la conversación le contestaba, ¿qué es que no entendí? O sea, haciéndose también ella, no siguiéndole el juego, ¿no? Y él, ah, no, no, nada. Y entre broma y broma el maestro le estaba acosando. Ese maestro ya había sido denunciado. Y entonces, ¿por qué permitieron que una persona que ya había sido evidenciada, que no sabe respetar, que no tiene código de ética, que rompe las reglas? Entonces, ¿por qué permitieron que ese tipo de profesores siguiera en su nómina, siguiera todavía al frente de alumnas exponiéndolas? ¿Qué irresponsable de parte de la institución educativa de lo que es el Politécnico? Tener ese tipo de maestros. Porque yo confié en la institución. Yo no confié ni en Julio Iván, ni en Gabriel, ni en sus demás compañeros. Yo confié en el nombre de la institución, del renombre, del reconocimiento, de todo, una historia, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que yo, como madre de familia, confío en la institución y permito que mi hija vaya a estudiar ahí? Porque en universidades hay muchas, ¿no? Y aparte, pues es un derecho que tenemos también como ciudadanos. No es posible que si ellos ya tenían el antecedente de que ese maestro, pues no era de confiar, de fiar, permitieron que siguiera al frente de varias alumnas.